Porque arrancamos tu programa favorito Los cambié de colegio Esperanza entraba a sala de 5 Fausto sala de 3 Empezaba las clases ese día Pero como era el primer día Entraban al mediodía Como una cuestión de adaptación Y yo estaba en el mayorista en la cola Así esperando para pagar Así Y de repente en el chat Que me habían agregado recién Veo un mensaje que decía Chicas, hoy pónganse lindas Porque me enteré que va al colegio Luciano Castro Ah, no Ah, no O sea Yo casada, claramente O Luciano Pónganse lindas Era a ver quién se lo levanta No Imagínate Yo le di eso Taqui Garden No Contestaste Primer día del colegio Sí, claro Le puse Hola, ¿cómo estás? Te informo que él no va a poder ir Porque está trabajando Te aviso Y lo sé Porque soy la mujer Te veo en un rato Le puse Te veo en un rato Muy lindicante ¿Y sabes cómo llegué? Así, llegué Ta, 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 ta A ver quién A ver quién tiene más Decirme Uy, yo Perdón Porque hasta ahí No conocía a nadie Me escribió por privado Por supuesto Para pedirme disculpas Las cuales no se las acepté ¿Por qué no podés Escribir semejante pelotudez No se las aceptó No Le dije Le dije Después por cholulas como vos Yo soy antipática Le dije Ah, te tiraste con todo Le dije Es un chiste para hacer con tus amigas No en el chat del colegio A la ubicante La ubicé Y que tengan cuidado los padres Porque también voy yo No solo acá Bueno, pará Eso pasó con Fernando Gago Cuando se separa ¿Ah, sí? De Gisela Dulco Claro, es verdad Que después termina, ¿no? Claro Hay dicho De hecho yo vi todos esos chats Porque bueno Por X, Y, Tia, O, Z Llegué Me pasaron toda la transcripción De ese grupo Y era hermoso Ese grupo De ese aspecto Claro Era un grupo donde También los varones Hablaban Claro Y hablaban de Gisela Dulco Y era una de las mamás Iban a llevar a porto Ay, Tío Pero armó familia de nuevo Sí, es verdad Armó familia de nuevo Es verdad Bueno Lo mío no llegó a tanto Solamente Pero me hubiera gustado Ver la cara de Sabrina Escaneando a cada una No, no, no De las que llegaban a la puerta Porque aparte Nadie se hizo cargo Y hasta que caí ¿Quién era quién? A todas las miré mal A todas A todas las miré mal Hoy sí Hoy es amiga No, esa no soy amiga Pero tengo amigas Ahí adentro Ay, Dios mío Sí Bueno, ¿con qué seguimos? Que me conecto A abrazo de fiestitas Y hablando de grupos Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher As the local